¡Suscríbete al canal! La serie de Spider-Man de 2003 Hicieron un mod No es mi favorito Tiene algunos problemas personalmente En la forma del cuerpo Pero ya veremos como se desenvuelve Este trabajo A ver aquí en combate Marrados, buena Ok, la verdad es que Voy a tratar de no enfocarme Mucho en trajes que sean Distintos estilos del clásico Se van a dar cuenta que va a ser muy difícil Porque varios mods interesantes Justamente son reimaginaciones de varios dibujantes O estilos de animación De alguna película o alguna serie Pero este no podía dejarlo pasar En especial porque como ustedes saben Es una de mis series favoritas del arácnido Y también he encontrado bastantes fanáticos En mi canal Entonces creo que Era importante que lo viéramos Solo que les repito No me encanta demasiado la forma del cuerpo Tampoco me gusta la forma en la que pusieron la araña Obviamente sin el detalle de que se abran y cierren los ojos No se nota muchísimo la diferencia de este traje Con... Pues vaya, con diferencia en otros Miren, aquí vamos a aprovechar esto Para verlo un poquito de cerca La araña de la parte de atrás Obviamente hace alusión a la de la película de 2002 Tal cual en la serie Que pues como saben Era una especie de Secuela alternativa Un what if De que hubiera sido Si no hubieran seguido Con Spider-Man 2 Y Spider-Man 3 Spider-Man al final Termina renunciando Así que pues ya nunca Vamos a saber que pasó Hacemos esta Y listo Pues ya Este es el traje De la serie de 2003 Banda No hay mucho que comentar acerca de él A ver Este ya se los debo desde hace rato Superior Spider-Man Claro No se como es que no se me ocurrio Buscar estos mods Desde el primer episodio Y a ver No les voy a mentir Me encontre con varios Pero pocos me habían convencido Este es el primero Miren nada mas Miren nada mas Y ojo eh Vean las patas Por supuesto Este mod Trae dos archivos Obviamente puedes Descargarlos por separado Y aplicarlos de la forma Que mas se te haga comoda Yo recomiendo obviamente Pues aplicar tambien El de las patas Para que se vea asi Chida Cuando tratas de aplicar El super poder Del Iron Spider Y la verdad es que esta bonito Esta muy guapo A ver Tengo entendido que Pues como estas patas Estan inspiradas en el Dog Cock Pues es efectivamente Una parte fundamental Del disfraz Y me gusta mucho Las telarañas Que tienen un patrón La verdad muy acorde A los comics Al diseño Que hizo Humberto Ramos La verdad se ven muy piolas A ver Mirenlo Allá en la lucecita Los colores Se ven Un rojo mas opaco También el negro Y los lanzarredes De los brazos La verdad le metieron Mucho trabajo Esta bonito Repito Hay mucho superior Spider-Man En Nexus Mod Honestamente No me gustan Porque son solo Variaciones Del traje que ya conocemos Del traje avanzado Y eso la verdad No me convence del todo Me gusta que traten De reimaginarlo Metiendo texturas diferentes Y se experimenten Un poco mas Con el personaje Vamos a darle Por aca Y Mocos Ahí me salvas A tu mamá Bueno supongo Que te va a ir a ver A la visita Igual no tiene mamá Uno nunca se pone A pensar en eso Con los criminales ¿Verdad? Ya listo Ok Este no se Por que No es un traje Oficial Del juego La verdad Es que yo no le veo Ningún problema Pero Pues vaya Es que usar a Peter Parker No debería ser Cosa tan rara Pero miren La verdad Esta bonito A mi honestamente Desde los videojuegos De antaño Del de Play 1 Siempre me ha gustado Jugar con Peter Parker No se por que Saben que Yo creo que Se me quedo ese En la cabeza Desde Spider-Man 3 Como la primer pelea Es contra el New Goblin En forma de civil Por parte de De Peter Siempre me quedé Con esa curiosidad De hacerlo en un videojuego En Ultimate de Spider-Man En el Spider-Man de 2002 También se puede jugar Como Peter Se me hizo raro Que Insomniac Omitiera esto En el juego La única forma De acceder De hecho A esta apariencia Es en el DLC Silver Lightning El último de los De la ciudad Que nunca duerme Así que pues bueno Alguien se le ocurrió Obviamente pues Meterlo en el juego Puedes usar obviamente Los distintos estilos Que usa Peter Hay uno con sudadera Hay otro con otra playera Que es azul Casi la misma Pero en azul Digo Le metieron un empeño Así que No sé por qué Insomniac No se le ocurrió Meter esto antes Vamos a ver Ahí por Ok A ver Ahora vamos a verlo en Axie Ah Escuché Se escuchó en inglés What the fuck Se escuchó en inglés Ay Que se me dispara A ver Mocos Es que va a pegar Pégale Batalla papá Hay un mod Por cierto No lo quise aplicar Porque se me hace Muy aburrido Donde puedes desactivar El mecanismo Que salva A los criminales Cuando Cuando Spiderman Lo saca volando Ahí por si alguien Lo quiere buscar También sé que me van A preguntar Por el de primera persona Que yo sé que se volvía Que se volvía muy popular Las últimas semanas En TikTok Y otras redes sociales Pero el muchacho Que lo hizo Aparentemente No lo ha puesto Para descargar Igual está en prototipo Si lo llega a habilitar Con mucho gusto Les voy a traer un video Sobre él Pero de momento Pues no está Y pues este es Peter Parker Señores Que más quieren Que les diga Vale Spider Wen O Ghost Spider La neta Todos la conocemos Como Spider Wen Es un Spiderman Trans La neta Hay que decirlo Como es Obviamente Pues lo vemos Con sus caderas Y sus boobies Como toda mujer Sin embargo Pues obviamente Como no se puede cambiar Eso Seguiremos escuchando La voz De Peter Por lo que Puede O sea es un mod Que se ve bonito El diseño está chido Nada más que si te puede Sacar un poquito Del juego El escuchar una voz Que no corresponde A A Wen Stacy En este caso Pero Fuera de eso Es un muy buen diseño Creo que hicieron Un gran trabajo Con este A ver En acción Míralo Los colores muy bonitos Obviamente También Creo que mi parte Favorita De De este diseño Siempre ha sido La capucha Me encanta como el Bueno es que no es Como un rosa Es como magenta Y el azul Que tiene como telarañas Hacen un efecto De neón Que se ve muy chingón Por ahí hay mods También que alteran La ciudad Que lo hacen ver Como cómic También me llegué A encontrar uno Que le hace parecer Como el estilo Vean nada más Como le refleja la luz Muy bonito Le hace parecer Como el estilo De De sus propios cómics Que saben que Son muy coloridos Pero personalmente Son ese tipo de mods Que a mi no me No me gusta Pero bueno Para quien sea un fanático De Ghost Spider Pues creo que es una Muy buena alternativa Que pues les va a caer Muy bien Y se ve muy bonito Digo también Para los que les gusta Into the Spider Lo van a agradecer Y pues ya Vale este rápido Nada más me pareció Curioso Y se los quería mostrar Es la apariencia De Fortnite Obviamente Spider Spider-Man no va a sacar No va a sacar el rifle Ni te va a empezar A balacear No se preocupen Aunque hubiera sido Un muy buen detalle Es que Esos Las satelarañas Soltaran balas Oigan debería ser un mod Que alguien debería considerar Y le ponen la apariencia De Fortnite Y sería perfecto Pero ya O sea no tiene nada más Es el traje clásico De Spidey Con el estilo de animación De Fortnite Muy caricaturesco Y eso es todo Ok Spider-Girl Como pueden ver Pues es la misma apariencia Del traje clásico Solo que con una forma femenina Personalmente Me hace mucho ruido A la cabeza Porque es la misma Del Spider-Man Hombre Y pues con cuerpo de mujer Se ve raro En combate obviamente Ya ni siquiera Se nota mucho la diferencia Tiene un pequeño detalle En la araña trasera En la garrapata Cuando Cuando está en una pose En la clásica pose De Spidey agachado Y hace que se vea Como un Como un detalle azul O sea como del resto Del traje azul No es muy notorio Pero pues vaya Es algo que podrían mejorar Y pues ya Creo que no hay mucho Que destacar Pues es que es un traje clásico Solo con forma de mujer Y el Spider-Man trans Por supuesto Con la voz de Peter Parker Que no podía faltar Vale Este también es una apariencia clásica Les dije Intentaría No poner Este tipo de trajes Muy seguido Pero es que este me pareció Maravilloso Y no podía evitarlo Para quien se está preguntando ¿Cuál es? Ok Tiene doble referencia Referencia número uno Es el traje de Alex Ross Con el estilo de John Romita Es una perra maravilla No les muestro mucho Porque Pues ya vimos muchos del estilo Pero está muy bello La verdad Ok Este ya es un poquito más diferente El Spider-Man sonado No voy a explicar eso Los fanáticos del canal Ya saben a qué me refiero El traje dañado De la batalla final De Spider-Man de 2002 Siempre me ha gustado muchísimo La máscara Como se ha destruido La parte de atrás también Eso No creo que lo agreguen De forma oficial Ni siquiera en Marvel's Spider-Man 2 Pero me parece un detalle bonito Tenerlo de alguna forma Obviamente La cara de Tobey Maguire No se parece demasiado De hecho Me atrevería a decir Que la textura Que le pusieron En el rostro Es del videojuego De Spider-Man 2 No lo sé O igual Y trataron de recrearla También hay mods Por ahí Que ya trataron De introducir Los rostros De los actores Sin mucho éxito Obviamente Eso requiere Un labor Demasiado complejo Y dudo mucho Que alguien tenga Tanta paciencia Como por algo del estilo Pero vaya Este es un muy buen detalle Para los fanáticos De la primera película De Spidey Pues vean El combate se ve muy bonito Ahora ya se justifica Cada golpe que recibe Me gusta mucho la máscara En serio Me encanta como Los lentes ya están rotos Y obviamente La otra mitad Y esta partida Debido a que El Duende Verde Le lanzó La ya clásica Bomba calabaza Que le reventó La mitad del rostro Bello Emilio ¿Por qué estás poniendo La pantalla de ¡Oh! ¡Claro que sí! Chicos No puedo creer Lo que estoy viendo Se mamó el vato ¿Qué hizo esto? Es una puta maravilla Es una puta No puede ser ¡Bro! ¡No! 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 El traje dañado Este es de De Enter Electro Este es el de Enter Electro El traje clásico Ya lo revisitamos En el En el episodio anterior El traje simbionte Dude es que No mames El traje escarlata Hermanos Este es un mod Con toda la ¡Dú! No puede ser La Mark 1 Hermano Con todas las de la ley Este es un tributo Completísimo Al juego de PS1 ¡Qué puta maravilla! Y ahorita Tengo Seleccionada la noche Pero cuando lo pones De día Le metieron ahí Un detallito Que no me parece Demasiado impresionante Pero ahorita Se los voy a mostrar Y ya creo que Esos son todos A ver No se desprestigia El trabajo Es una Es una chulada Me hubiera gustado Que metieran también Al Peter Parker Como les digo Pero pues no No fue el caso Vamos a ponerlo De día Para que noten Un poquito mejor El cambio Vean Nada más No hermanos Que no No puede ser No puede ser Trae todos los trajes Necesarios Se ve muy bonito Me tiran una modalidad Donde Cuando lo pones De día Las nubes Se ven como En el de Playstation 1 Y hay una Ligera niebla Lo grabé No se los muestro Porque me parece Que no es tan espectacular Como para presumirlo Sin embargo Pues yo creo que Con un poquito más de trabajo Podrían acercarse Más a Que vaya Lo que podría ser El juego de De PC 1 Este traje Me parece Una Perra Brutalidad O sea Me encanta Lo recrearon de cero Nunca pensé Que vería El disfraz De Spidey De PC 1 Así O sea Se mamó El vato Que hizo esto En serio Y se ve que le tiene Mucho cariño Al personaje Porque esto no lo hace Cualquier persona Ay Uy Casi me da Hijo de Ay No puede ser Ay Hostia No Eso Buena Rápido Rápido Ya casi me da Ya casi me das Vamos Vámonos Vámonos Ay papacito Mira Nada más Hermano Ya Ya fuiste Uy La araña Atrás Se ve Increíble Este mod Es obligado Fans De Spiderman Tienen que tener Este mod Si o si Lo voy a poner En la miniatura No Bro Es que la marca No se ve tan hermosa Se ve tan Tan hermosa Creo que Muchos Conocimos este traje Por el videojuego De Playstation 1 Yo me incluyo La verdad Y no manches Verlo de nuevo Vuela Vuela mucho el cerebro Me encanta Como a pesar De que son las texturas De Playstation 1 Le sigue rebotando La luz Como si fuera Una apariencia oficial Del Pues vaya Insomniac Creo que es Un muy buen trabajo En este sentido Obviamente con las animaciones Pues la verdad Es que Hay una disonancia En mi cerebro Porque como que No logro asociar Lo que estoy viendo Con Con la forma En la que se mueve El personaje Y pues nada Chicos Es que Honestamente Esta brutal Esta brutal Este mod Les digo También hay una Versión de día Donde pusieron Las nubes Tienen como un dibujo Parecido A lo que ya habíamos visto En Playstation 1 Y una ligera niebla Que la verdad Es muy imperceptible Parece más Contaminación De los carros Que otra cosa Que por eso No se las muestro Pero pues Hay por si alguno Quiere buscarlo Pues va a aparecer Un bonito detalle Que los va a regresar A la infancia Bien Muy bien Esta Spider Armor Es bellísima Te amo Para cerrar Chicos No podíamos Ver otro Que Este me lo encontré Hace como dos semanas Y por algún motivo Casi se me va Para este video La apariencia De Amazing Fantasy Número 15 Si chicos La primera aparición De Spider-Man Dibujado originalmente Por Steve Ditko Ya sé Que muchos deben Estarse sacando De pedo De Emilio Porque Spider-Man Mantiene la araña trasera La garrapata De color azul Pues déjame decirte Mi estimado Que en la impresión original Nuestro buen arácnido Tiene la araña De ese color Este es el traje Traje original De Spidey También con sus telarañas En las axilas Muy características Los ojos amarillos Y pues nada Los También Los lentes Muy cerrados Como si estuviera enojado Todo el tiempo La verdad Este también No sé Por qué Insomniac No lo introdujo Obviamente optaron Por uno Que se acercaba Más a su versión Solo en forma De caricatura Pero creo que algo así No le hubiera hecho Nada mal al videojuego Espero que recapaciste Para la secuela No lo sé Recapacite Recapacite No sé qué O sea Bien Está muy bonito Me encanta el contraste También entre O sea No es solo un azul Sino que le metieron Una sombra negra Que lo hace ver Muy caracteresco Muy de cómic Y muy retro O sea La neta Para un verdadero fanático De Spiderman Este también es imperdible Dato curioso Sabían que los artes Originales de Amazing Fantasy Número 15 Están en la biblioteca Del congreso En Washington Y gracias a una donación Anónima Por ahí fuentes Dicen que fue Steve Ditko Pero quién sabe Ustedes tienen alguna teoría Si han escuchado de eso Me gustaría leerlas En los comentarios Caballeros El estelar Del día de hoy Vean nada más Esta chulada Ultimate Spiderman Banda es que te dan ganas De ponerle el sombra Le va a poner el sombra Que fondo en la edición La neta Vean nada más Las sombras El diseño del traje La máscara Obviamente De nuestro buen Peter Parker Tierra Ultimate Se ve bien hermoso Chicos En acción Si No 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 Vean Vean esta belleza A ver Creo que este es uno de los Que más se tardaron en hacer Si les soy sincero Y otro De los que yo me pregunto Por qué Insomniac No se le prendió Vean cómo le refleja la luz Es que Banda Uno no puede creer Que aún después de tantos años Pueda sentirse tan emocionado Por ver algo del estilo O sea Se ve Se ve muy cañón Se ve muy hermoso Con las animaciones Va perfecto Y no sé ustedes Pero yo considero Ultimate Spider-Man Como un videojuego Que ha envejecido Bastante bien Y que tiene unas Muy bonitas animaciones Vamos a ver Cómo Que belleza Que belleza A ver Ya podría yo Sin duda alguna Hacer un top De los mejores mods Que nos hemos topado Y yo creo que Al menos El de Spectacular Spider-Man Y este Se estarían dando en la madre Por los primeros lugares Tengo que volver a checar El primer video Que hice Para ver si Si jugué con algún otro Que también me llamó Mucho la atención Pero este Sin duda alguna Es que vean como Y queda perfecto Por ejemplo Con este Con esta iluminación Que tenemos de atardecer No sé ustedes Pero yo le identifico Muchísimo justo Con este Spider-Man Vamos a poner Deja que ponga La otra pose No Hermanos Que vean Vean esa máscara Bro Vean esa máscara Las sombras Como se Se pinta de negro No Es que está La garrapata De la espalda Que la versión Ultimate Tenía las patas Todas pegadas Como si estuvieran Amotonadas No bro Es una Una belleza Ah ya me acordé Yo creo que Se estarían peleando En el primer lugar Obviamente Alguno de los muchos De Andrew Porque si Todavía siguen saliendo Personalmente Me conformo Con el que puse En mi video Pero hay algunos Que ya le pusieron Relive en el traje El de Spectacular Spider-Man Y este No sé cuál Cuál sería Por el que yo me decantaría Pero Dude Es que es innegable Que son preciosos Son maravillas Neta Que gran fandom Tenemos en Spider-Man Obvio Sin mencionar La otra parte La parte peleonera Pero este tipo de cosas Dude Que bonito Y ahí compartirlas Para la comunidad Es un Es un deleite Para todos vosotros Ah Si Yo quería agarrar Pensé que había una tapa De coladera Pero no había Mira Uy Animaciones favoritas Y con este traje Hermano Lánzale 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 Buenísimo A ver Eliminación Si Dan ganas De echarse todo El juego Con esto No manches Es que se ve Se ve brutal Es que neta Hay trajes Que te imaginas Como Fuck it Es que es un mod Y no es parte oficial Del juego Pero bueno chicos Déjenme aquí abajo En sus comentarios Otros mods Que les gustaría Que revisáramos En esta serie Voy a estar buscando A ver si encuentro Otro grupo importante Que pues valga la pena Hacerle un video Y pues Nada chicos También recordarles Que revisen Los capítulos anteriores Es que vean esto Vean esto No puede ser Y me encanta Como justamente Con el atardecer Este traje Se ve precioso Se ve hermoso Caballeros Igual de día Se debe ver bien Pero No Que gran detalle Pero bueno Dejen acá abajo En los comentarios Si encontraron Alguno nuevo Ya sé que están emocionados Por primera persona Y demás Pero hasta que esté Oficialmente lanzado No puedo hacer mucho Por ustedes Y pues ya chicos También recuerden Que Spider-Mealio No solo está en YouTube Sino que está Ni más ni menos Que en la plataforma De Twitch Donde pueden seguirme Platicamos de muchas cosas Y también Hago gameplays Así que pues Ahí vayan a darse Una vueltecita Sin más dilación Por el momento Nos vemos en la siguiente Bye Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!